Su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días por tanto luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en mi emoción Los pajaritos cantan el leve en su canción También las palomitas excerten al Señor La flor, la mariposa, exhiben su color De fondo de mi alma, tú cantas mi canción Buenos días Señor Jesús Buenos días por tanto luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en mi emoción Buenos días a toda tu creación Buenos días a toda tu creación Buenos días a toda tu creación Buenos días a todos